Muy buenas gente, bienvenidos a Empyrean Galactic Survival un día más, hoy capítulo 16, vamos a dejar nuestra partida Survival de lado un día más y nos vamos a dedicar en la construcción de una nave capital que no será aquella nave capital que anuncié en plan nave capital megatocha, va a ser una nave capital intermedia que en un futuro esa nave que vamos a empezar hoy, que nos va a llevar varios capítulos, se meta dentro de otra nave capital, muchísimo más grande, a la cual denominaremos nave nodriza, que será, entonces mi idea es hoy centrarnos en la construcción, empezar a la construcción de una nave capital que se centre sobre todo en planetas que podamos llevar, es una nave capital de transporte que nos lleve nuestras naves, que nos lleve nuestra IR4 limonada y que nos lleve a nuestro hover perforator, aquí este hover no tiene nombre, vale, este sin más, vale, es el modificado del que encontré aquí en el planeta, pues quiero una nave capital que nos lleve estos dos vehículos, a su vez, esa nave capital que haremos hoy, la meteremos en otra muchísimo mayor que haremos más adelante, pero bueno, necesitamos esa nave capital, porque como vimos en el capítulo pasado, necesitamos irnos a explorar ya otros sistemas, podemos ir a explorar otros sistemas, ya que bueno, en este sistema podríamos seguir dándole caña, pero tampoco es que haya grandes recursos, sobre todo a nivel de Zascosium y de Erestrum, estuvimos haciendo un recuento en el capítulo pasado de los yacimientos que a simple vista se ven cuando tú vas a los diferentes sistemas, bueno, en este sistema solar en el que nos encontramos, tenemos 17 zonas, es decir, por ejemplo, denomino el planeta es una zona, el espacio, digamos, alrededor del planeta Opiedi es otra zona, la luna es otra zona, el cinturón de asteroides otra y luego cada luna son dos zonas, porque es la luna más el espacio que la rodea, entonces cada luna son dos zonas, en total tenemos 17 zonas en este sistema solar, de las 17 zonas os voy a hacer un recuento de los recursos que tenemos, bueno, tenemos sobre todo Prometeo y Pentaxit para aburrir, tenemos Prometeo, que digamos que son los combustibles, no, Prometeo es el combustible, tenemos en 15 de los 17 sitios tenemos Prometeo, en 12 de los 17 sitios tenemos Pentaxit, Hierro tenemos 13, Cobre 10, Silicio también tenemos en 13, Cobalto en 14, Magnesio en 12, Titanio en 8, Titanio tenemos algo menos, y aquí empezamos con los limitantes, que son Satium de estos 17 solo tenemos en 4, Neodymium tenemos en 6, y importante, Oro solo en 2 sitios, y luego el Zascosium y el Erestrum no lo localizamos en ninguno de los puntos, por eso os digo que Zascosium y Erestrum es lo más, digamos, exótico, y es por lo que tendrías que mover a otros sistemas, lo cual no significa que no haya, porque en nuestro propio sistema hay, pero de forma encubierta, es decir, cuando tú te haces un escaneo con el escáner, vaga de redundancia, no te localiza en ninguno de esos sitios, ni te lo pone en información, el Erestrum en 6, pero hay ciertos asteroides que si tú vas buscando puedes llegar a encontrar, como el asteroide delegado, en el cual ya hemos sacado un montón de Erestrum y un montón de Zascosium, así que materiales tenemos, y oro tengo bastante, o sea, para hacerlos en la nave de hoy, y quería contextualizar la situación, tenemos materiales de sobra, además de lo que ya hemos raideado, en este planeta, que en el capítulo pasado lo titulé como, limpiamos el planeta, pero ni mucho menos, ni mucho menos, porque esta zona sigue estando en rojo, y seguimos teniendo la zona de la base drone, que ya me luteado, base drone, planta geotermal, bueno, patrol, esta es la que te spawneaba las naves capitales, todo esto ya lo hemos raideado, pero quedan, por aquí, snowstorm, o sea, defensa de tormenta de nieve, algo así, tenemos dos de esas, que habrá que raidearlas, igual me ha raido de fuera de cámara, para pirarnos rápido, no lo sé, ¿vale? Y el centro de comunicaciones avanzado, esto me interesaría también mirarlo, y luego también tenemos un montón de, digamos, de artefactos desconocidos por el planeta, estos dos moraus, yo no sé cómo, por ejemplo, este búnker abandonado que tengo en zona polaris, este búnker abandonado me da que sería interesante raidearlo, el búnker abandonado, tenemos dos, un búnker abandonado aquí y otro, o sea, el búnker abandonado habrá que hacerlo, habrá que hacerlo, por lo tanto, antes de irnos habrá que hacerlo, pero primero quiero tener una nave capital en condiciones, porque está visto que nos vamos con nuestra cutre nave a una base de esas, y lo único que podemos hacer es meternos como ratas bajo tierra, no, con esta nave no puedo pretender hacer floritura, esta nave simplemente fue un inicio de, pues, pillar más recursos, poder traerme, aquí tengo más o menos esta nave como unos 10.000 de capacidad, entonces, bueno, como transporte inicialmente, pues, bueno, para bases pequeñitas, pues, te puede llegar a valer, si tienes un poquito de mano, pero poco más, así que, se ve que empinio con la dureza que tiene actualmente, hay que darle zapatilla a las naves capitales, y nos vamos a poner con ello. Lo último antes de pasarnos, vamos a pillar ya control del personaje, lo último antes de pasarnos a esa partida en creativo, que es donde vamos a hacernos la nave, igual que la que nos hicimos esa, vamos a hacer en creativo, y luego me la pasaré a la partida, con los materiales de supervivencia, por supuesto, pues, lo último que has hecho comentar es meternos a la propia base, porque me he hecho una sala de deconstructor, aquí a la base, esto está exactamente igual, bueno, me he puesto ahí otra sala médica, porque la luteé, y bueno, me la he puesto ahí sin más, a la izquierda es el que tenemos el huerto, sin mayor historia, el huerto está exactamente igual, vendas y barritas para aburrir, y aquí me he creado esta sala de deconstructor, porque a partir de ahora, una vez que nos hagamos la nave capital, voy a poder traerme de todas las bases que raideemos, cosa que hasta ahora no he podido, los bloques íntegros, los bloques íntegros enteros de las bases, ya sabéis que es lo que más materiales te da, y si los metes al doconstructor, te da una burra de materiales, pero hay que tener una nave que tenga potencia y capacidad para traerlos, hasta ahora con la nave pequeñita que teníamos, la IR-4 limonada no daba para traer ese tipo de bloques, bueno, podíais traer algunos, he traído de hecho algunos, tenemos por aquí, por ejemplo, para desconstruir, tenemos cositas, pero no en grandes cantidades, en plan cogerte una base casi casi entera y traértela para ese proyecto de nave nodriza que haremos, que igual no lo hacemos ni en este sistema, ya lo veremos, pero bueno, quería explicar eso, vale, tenemos de constructor, voy a terminar de comentar unas cositas y ya nos pasamos a hacer la nave, vale, además de lo que os he comentado, he puesto en la luna de nuestro sistema, bueno, en la luna de nuestro planeta, del planeta Opi y Deddy, pues en la luna he puesto otros 4 artefactos mineros, de cobalto, magnesio, titanio y pentaxi, por lo tanto, ya tenemos de todos los recursos básicos, tenemos artefactos mineros, solo nos faltarían de los 4 elementos, de los 4 minerales exóticos, además del oro que no se puede poner autominer, nos faltaría poner de satium, neodymium, fascosium y erestrum, pero de momento no tengo más, así que no tengo más artefactos, así que bueno, los iríamos poniendo poco a poco, pero bueno, sin más, enseñaros esto por aquí y aquí saldríamos simplemente ya a la roca, así que bueno, creo que, ah vale, si una cosa importante, vamos a volver a la nave, bueno, no hace falta ni que vuelva a la nave, y una cosa importante es que me comentaron tanto el amigo Alfredo como el amigo Kathy, como Fairwhite, que las naves, cosa que yo desconocía, las naves, yo os comenté el tema del poner y quitar el escudo, que es un poco rollo porque tienes que entrar a la interfaz, vale, pues no, yo estoy equivocado, hay un acceso directo para activar y desactivar el escudo de la nave, que es la X, si nosotros nos ponemos a volar, vale, y automáticamente ahora se va a poner el escudo del solo, va a darle a la P, para que lo veamos, vale, principal, ah, lo tengo apagado, perfecto, pues lo tengo apagado, si yo estando apagado le doy a la X, esa es la, esa es la, no te lo pone por ningún lado, pero si tú le das a la X, le doy a la X, se activa automáticamente el escudo, digamos que ahí estaría recargando, está parpadeando, si está parpadeando significa que está recargando, lo ponemos por aquí, se nos activa automáticamente el escudo, vamos a esperar un poquito a que se lo recargue, y una vez aquí, que tenemos ya el escudo recargado, voy a salirme de aquí, lo mismo, le doy a la X y lo desconecto, entonces en este caso, si yo quiero realizar un salto a otro sistema, le daría a la X, me desconectaría el escudo directamente, ya veis, y le daría a la K, sin necesidad de entrar al panel de control, algo súper importante, porque era un poco rollo, la verdad, cada vez que llegas a un sistema, así que bueno, vamos a dejar por aquí la nave, creo que el resto, y lo tengo todo comentado, si, me faltaba deciros que he estado comprando en los Polaris, he comprado oro, he comprado más medicinas de oro, he comprado otros 46 lingotes de oro, oro tengo para aburrir ya, tengo un montonazo de oro, aparte de los luteos que nos hemos pegado, luteé bien la planta geotérmica, porque si recordáis en la planta geotérmica, digamos donde peté el núcleo, le di a un botón que petó el núcleo, alrededor había un montón de propulsores, esos propulsores me los, digamos, me repetí, eso fuera de cámara, y esos propulsores me los he luteado, me los pillé por trozos, porque me interesaba esos, sobre todo espirales flux que tenían, y bueno, creo que está todo comentado, nos vamos a ir de aquí, y nos vemos en la partida en creativo. Bueno gente, ya estamos por aquí en la partida en creativo, y bueno, lo planteo en plan rollo también tutorial, como hice la anterior, como hicimos esta, la IR-4 limonada, que la hicimos en dos capítulos, esto no es el tiempo que me va a llevar, así que bueno, empezaré, ya si es que una nave capital ya es otra historia, conceptos, bueno, algo que voy a tener siempre, siempre intento hacer en las naves, es que sea compacta, en este caso, voy a seguir con el rollo de que sea compacta, pero manteniendo una forma súper definida, que va a ser forma triangular, porque luego esta forma minimalista total, pero triangular, va a estar muy relacionada con la nave nodriza que nos hagamos, entonces va a tener mucho cierto parecido en algunos aspectos, en el aspecto del triángulo, aunque la otra va a ser más rollo 3D, tampoco quiero spoilear demasiado, entonces bueno, inicialmente vamos a empezar, que ya os digo que tenga de todo la nave capital, de entrada ya sé que va a ser una tier 3, tranquilamente una tier 3 nave capital, va a tener armamento por debajo para planetas, y por encima para el espacio, tampoco una cebada de armamento, pero va a tener, no va a ser una nave pura de combate, ni una nave pura de transporte, sino que va a ser un mix, una nave capital, un mix, una nave que nos lleve, pues lo que os he comentado, estas naves pequeñitas, hasta otro sitio para poder irnos tranquilamente, aquí digo, planteado todo lo que le quiero poner, entonces vamos a empezar por el principio, que es cogernos un inicio, un starter inicial de nave capital, pues vamos a empezar directamente, nos ponemos el starter, por ejemplo, tampoco estamos demasiado lejos, por ejemplo, en esta zona va a poner el starter, y empezamos, ya sabéis, siempre hacia arriba, le hacemos un pilar, un pílulo tropical, y desde aquí empezamos, entonces, fundamental, quiero que sea bloque par, bloque par, es decir, que en la parte delantera, como yo lo que quiero hacer es una nave triangular, pues que el medio, o sea, digamos, la simetría la va a tener, de hecho, la vamos a poner del tirón, entre este y este bloque, en medio, ¿vale? Va a ser esta simetría, un bloque va a ser una nave par, entonces, he planteado eso, pues nos hacemos, por ejemplo, un inicio de 6 bloques, por ejemplo, puede estar bien, 6, eso es, pues vamos a plantear 6 por 6, vamos a plantear un cuadrilátero de 6 por 6 inicialmente, para que nos entre la nave, y desde ahí, seguir planteando, un cuadrilátero de, hemos hecho 6 por 6, o esto no está cuadrado, 3, 4, 5, 6, 1, 2, no hemos hecho, 1, 2, 3, 4, ah, hemos hecho 8, ahora, hemos hecho un cuadrilátero de 8, vale, pues vamos a hacerlo entonces de 8, venga, vamos a hacerlo de 8, 8 por 8, da igual, esto en realidad da lo mismo, un cuadrilátero de 8 por 8, igual me he pasado con lo de los 8, pero bueno, no importa, luego, si no, movemos la nave para adelante y para atrás, que va exactamente igual, así que nos montamos en nuestra nave, y la planteamos encima, dale, cándela para atrás, nos la ponemos, ahí sube para arriba, a ver si, a ver si veo donde estamos, eso es, ahí, perfecto, vamos a ubicarla correctamente en el centro de la estructura, justamente en el centro de la simetría, para tener ahí una buena idea de lo que estamos hablando, podría ser esta una posición, vale, una posición perfecta, imaginaos que esta nave va a ir en ese punto, exacto, vamos a intentar hacer las cosas más o menos, más o menos como quiero plantearla, no, pues la nave hay en esa posición, y detrás de ella, detrás de ella, tiene que ir la otra nave, la nave taladro, la nave jover taladro, entonces claro, vamos a plantearle aquí un hueco, y como el taladro, este no nos lo podemos traer directamente hasta aquí, porque no puede volar, pues nos lo sacamos de F2, nos ponemos aquí, por ejemplo, esta, que es el 2.0, eso es, esta es, si no me equivoco, eso es, pues nos sacamos aquel, que es el nuestro de la serie, con el que nos hemos marcado ya varias operaciones topo, nos lo ponemos en ese punto, ahí estamos, perfecto, le voy a meter un poquito de combustible, por si tenemos que, rellena y rellena, por si tenemos que moverla en un momento dado, entonces, bueno, esta sería su posición, no, esta no sería su posición final, pero quiero ir teniendo ahí los vehículos, para tenerlos en todo momento visualmente contextualizados de lo que quiero, va a ir este vehículo bastante más atrás, en la nave, pero hay que empezar por algún lado, entonces tengo que empezar planteando lo que os comento, forma triangular hacia adelante, así que es lo que voy a empezar a hacer, vamos a empezar a darle candela, desde este punto ya empezamos, ya veréis, le vamos a dar zapatilla, este va a ser, vamos a ver, 1 y 2, 1, 2, 3 y 4, este dame 6, eso es, pues por ejemplo podría estar ahí, perfecto. Ah, bueno, una cosa que voy a hacer, que en creativo podemos hacer es ponernos el día parado, es decir, que no se nos muevan las horas del sol, y el ángulo de visión donde a nosotros nos interese, vale, la luz donde a nosotros nos interese, pues por ejemplo podría estar ahí, venga va, entonces seguimos planteando esa forma de punta totalmente, este aquí y este aquí. Bien, ese es el inicio, aquí no me gusta la luz, aquí no me gusta la luz porque me da ciertos brillos, vamos a darle un poquito más para aquí, ah, vale, ya sé por qué me da brillos, porque claro, la nave la tengo con luces a full equip, esta nave la voy a, de hecho le voy a quitar las luces, porque me da unos brillos brutales y no me mola, así que venga, ahí lo tenemos, ahora sí, esos brillos ya no me los, sí, me los sigo dando un poco, pero bueno, menos. Vale, pues entonces, en esta línea que hemos planteado, ese pico de la nave, vamos a continuar porque va a ser, ya os digo, una forma absolutamente triangular y minimalista, vale, minimalista total, esto por cierto me lo preguntasteis, vale, de hecho me comentó el amigo Worms, me comentó que cómo se quita un bloque cuando estás en creativo, pues dándole al, creo que fue el, igual me estoy equivocando, vale, lo digo en memoria, al shift y al clic derecho, shift, clic derecho, te elimina el bloque directamente sin metértelo al inventario, o sea, lo elimina directamente y te elimina el de la simetría también del otro lado, si la quitas, recordamos con la multitool, solo quitas el de este lado, tendrías que luego ir manualmente al otro lado, así que ya os acordáis, shift y clic derecho para quitar los bloques. Pues entonces desde este punto, cada dos bloques, vamos a ir engrosando la película, cada dos bloques engrosamos porque vamos a seguir en esta línea, y desde la línea central, pues vamos a darle por ejemplo 10 bloques, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí iríamos con 9 bloques de anchura, y este ya sería el 10, 10 de anchura, vale, vamos a ver la forma de arriba, eso es, este ya sería 10 de lado más 10 de lado, 20 más los dos de esquina, 22 bloques de anchura a la nave, vamos a ir viendo cómo queda, vale, así que esto por aquí, dale por aquí candela, este por aquí, este por aquí, y ahí terminamos, no, terminamos con este, ahí estamos, perfecto, ya tenemos el triángulo de la base, el triángulo de la base va a ser así, tal y como lo veis, aunque luego va a ir petado de torretas, por debajo va a ir petado de torretas, entonces vemos que tenemos cierto espacio entre esta nave, por ejemplo, no sé si puede ser su posición final, vale, pero la posición final de esta, de esta, me queda bastante claro que va a tener que ser atrás del todo, porque la nave, por ejemplo, me puede valer ahí, me puede valer ahí, la nave voladora, esta va a salir hacia adelante, su hangar, por así decirlo, va a ser hacia delante, algo un poco inusual en este tipo de naves, normalmente lo típico es que tenga el hangar abajo, arriba o detrás, ver un hangar adelante es raro, pues va a ser raro, va a ser raro, vale, y esta nave va a tener su propio hangar mega pequeñito en la parte trasera, de hecho, podría ser, por ejemplo, su posición, habría que probar porque en dimensiones no sé si esto me funcionaría, creo que aquí me entraría, de hecho, en un 2x2, creo que me entraría, tendríamos que verlo, si necesitamos un 2x2, incluso un 2x1, casi, casi, en un 2x1 prácticamente me entraría, sí, 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 en un 2x... Ahí me entraría, por fin, imaginaos que hangar más... De hecho, me acaba de anclar con uno de los laterales, tú, vale, pues me vale, si más se puede quedar así, vale, el hangar podría ser esa su disposición, hacerle luego una puertita y punto, pelota, aunque no va a ser su posición final porque luego vamos a traer la parte trasera del triángulo, se vendrá un poco más para nosotros por darle un poquito de forma, pero bueno, entonces, entonces, llegado a este punto, ¿cómo levantamos para arriba la forma? En vez de levantar la forma totalmente plano, que sea, digamos que todo el lateral sea plano, lo que voy a hacer es darle una, digamos, una... Iba a decir sobredimensiones, todo lo contrario, una sub... una subdimensión, o sea, que sea... que esté más metido el centro del lateral, no me estoy explicando, como no me estoy explicando, lo voy a pasar a hacer. La cosa es que tengo dudas de dónde plantear esto. Igual lo primero... sí, lo primero voy a empezar con el hangar. Voy a empezar con el hangar, sí, voy a empezar con el hangar porque prefiero... prefiero empezar con el hangar de la nave que es lo más... que es lo que más adelante va a ir. Y aquí es donde tengo una duda. Nosotros tenemos opción de hacer este tipo de hangar. Bien, hacer este tipo de hangar. Pero si nosotros hacemos este tipo de hangar superior... perdón, delantero, este en pico delantero, que nos abra y nos saque la nave, que queda guapísimo, queda muy guapo este tipo de hangar. Está presurizado, esto presuriza. Pues, 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 lo que ocurre es que cuando nosotros estamos pilotando la nave se ven esas dos proyecciones del campo... digamos, del campo de fuerza, del campo de energía. Entonces, esas proyecciones hacia adelante no me convencen del todo. Así que tengo duda. Inicialmente creo que lo plantearé así. Y si veo que a la mayoría no os gusta este tema de que salgan por esas proyecciones azules, pues lo quitaré. Lo quitaré y sustituiré. Y la otra alternativa sería ponerle, pues, simplemente esto. Un hangar de este pelo. Un hangar de este pelo. Bueno, que se abran las dos, ¿vale? Un hangar de este pelo y que vaya metido dentro de esa punta de triángulo. ¿En qué posición? Pues habría que valorarlo. Inicialmente ya os digo que voy a intentar poner este. Así que nos vamos para allí. Dale candelita. Y entonces nos tenemos que coger puertas. Esto es rampa. ¿Vale? Este tipo de rampas. Así que dame este tipo de rampas. Las vamos a rotar. Por ejemplo, sería... Me irían en este punto. Creo que sería... No, no, no. Esto me tendría que ir más adentro. Porque hemos dicho que luego el lateral me voy a ir metido. Su posición sería esta. Y que me clave el simétrico ahí. Eso es. Vale, ya me lo habría clavado. Ya sería esta la posición final del hangar. Muy bien. Quedaría ahí metido, encasquetado. De la parte superior. Por lo tanto, esta parte superior sería... Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Este... Hay que hacerle un bloque más adentro de lo que... No, igual iría un bloque más atrás, ¿eh? Igual se me está yendo un poco. A ver, voy a probar con este... Sí, me voy a ir un poco más atrás. Eso es. Tengo que clavar el mismo lateral, pero más dentro. Es decir, este sería ahí. Y este sería ahí. Eso es. Eso es. Entonces, este no me va aquí. Me iría aquí. Me iría más atrás. Me iría muy atrás. Me iría muy metido. Ese hangar me quitaría muchísimo espacio a la nave, en realidad, ¿eh? Me quitaría muchísimo espacio. Podría ser un rollo así, y por aquí, pues, un rollo inverso, o buscarle... Porque esto simplemente es estética. Esto de aquí le puedes buscar lo que quieras. No, uno, dos. Claro, no, 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 no. Claro, yo aquí no le puedo poner nada, porque necesito los cuatro bloques de apertura. Dos bloques... Ah, no, no, no. Claro, claro. Aquí no puede ir. Espérate. Ahí no me sale la nave. Necesitamos más apertura, ¿eh? Claro. Estoy fallando. Estoy fallando en una cosa muy gorda. Claro, yo tenía una idea, pero luego de la idea a desarrollarlo, estoy fallando. Estoy fallando flagrantemente, porque la rampa que necesito es mucho más grande. Es esta 3x4. Puede ser 3x4. Esta no está. Tiene 3 de altura. Necesito la que es de 2. Esta, 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 esta. Esta es la que necesito. Esta es la que necesito. Ya decía yo, ya decía yo. Esta es la que necesito. Había puesto una muy pequeña y claro, evidentemente luego la nave no te sale por dentro. Si no tiene amplitud, no sale. Esta sí. Esta ya me abre cuatro bloques, ¿no? Si no me equivoco. Esta me abre uno, dos, tres y cuatro. Eso es. Y en teoría, en teoría, esta nave me debería de salir por los cuatro bloques. Me debería de salir, ¿eh? Me debería de salir. Vamos a ver cómo queda. Sí, eso es, eso es. Me sale sin ningún problema. Me sale sin ningún problema. Perfecto. Pues entonces retorna. Déjala en su posición. Ahí anclamos. Eso es, eso es. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Vamos a cerrar aquí. Vale, vale, vale. Pues esa es la posición del hangar. Eso sí os mola esa puerta. Si no, podríamos hacer lo que os he comentado antes. Vale, poner el otro tipo de puerta. Pero bueno, entonces desde este punto continuamos. A ver cómo nos lo curramos. Aquí volvemos a estar otra vez en las mismas. Claro, yo si quiero que me siga la línea, estamos otra vez en las mismas. Tendría que retraerlo un bloque más. Efectivi Wonder. Tengo que retraerlo más. Me tengo que comer otro bloque para atrás. Bueno, no importa. Luego realmente la nave igual hago más larga. En vez de hemos sacado 10 bloques de anchura aquí. Pero igual en vez de 10 le saco 12. Le hacemos el triángulo un poco más largo. Lo que vayamos necesitamos no para meter todos los sistemas que queremos. Entonces, esta rampa hemos dicho que no va aquí. Y sino que va enlazada a ese. Ahí estamos. Eso es. Ahí creo que sí. A la tercera va la vencida. O a la cuarta o a la quinta. No sé cuántas llevamos. Eso es. Ahí sí que me enlaza. Por lo tanto. Ahora cada dos bloques. Seguimos hasta... No sé hasta dónde. En principio voy a llegar hasta el final. Pero no sé si el final va a ser ese o no va a ser ese. Pero bueno. De momento vamos a plantear esto. Eso es. Aquí, aquí. Este por aquí. Y lo de arriba. Lo mismo. Vamos a darnos un poquito de luz. Quedamos en primera persona. Ahí estamos. Y terminaríamos el centro de la nave. Todo esto luego irá reestructurado. Porque claro. Aquí es donde en todo este lateral tendremos que andar poniendo propulsiones. Pero hay que empezar por algo. Bueno, pues tenemos eso. Tenemos el morro. Ya veis qué cantidad de espacio te quita. Pero es lo que en principio quiero hacer. Vale. Por darle un toque distintivo. Y entonces... La parte de triangular de arriba va a ser igual. Va a ser clavada. Entonces aquí me iría este para aquí. Eso es. Eso es. Este para aquí. He quitado uno sin querer. Cuidado. Este para aquí. Este para aquí. Más hacia afuera. Y entonces... Este me va a ir. Vamos a ver. Aquí vamos a poner ya. Uno y dos. Perfecto. Aquí. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Y el pico. No. No, no, no. Hay algo que no. Hay algo que no estoy haciendo bien. Uno y dos. Vale. Hay que quitar algunos bloques. Hay que quitar algunos que me he colado. Este por ejemplo me sobra. Este me sobra. Y este me sobra. Vale. Pero bueno. Más o menos va... Va enlazando bastante bien. Venga, va para aquí, para aquí. Para aquí. Y la otra parte. Aquí, aquí. No. Me he quedado corto. Me he quedado... Hostias. Este no va aquí tú. Otro, pero me he quedado corto. Me he quedado corto. No llego. Ah, sí, sí, sí. Sí que llego, ¿no? Sí que llego. Sí que llego. Sí que llego a la punta, ¿no? Este, este y este. Hostia, me he quedado corto. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Me he quedado corto o lo he hecho bien? No estoy... ¿Por qué no estoy en el mismo bloque? Me estoy yendo un bloque para atrás. Vale, colada total. Voy a rectificar por qué me estoy yendo un bloque para atrás. Es decir, este me he colado, me he colado. No, este iba con este, este iba con este. Eso es, eso es. Vale, pues voy a reestructurar hasta un momento. Vale, pues esto está terminado ya prácticamente. Pondríamos entonces este aquí. Ahora sí, ahora ya sí que... Ahora ya sí que me va a quedar igual el de arriba que el de abajo. Pues nada, entonces es continuar. Continuar hacia atrás. Vamos a seguir entonces. Hemos dicho que me tienen que ir dos para atrás. El tercero me abre. Dos para atrás, el tercero me abre. Luego todos los bloques que sobren, pues ya sabéis, los quitamos sin ningún problema. Dos para atrás, el tercero me abre. Vamos a ver si lo vamos haciendo bien. Este entonces iría aquí, este aquí, este aquí. Perfecto. Este... Vamos a empezar ya con estos, con las puntas. Ahí guapamente. Y vamos a hacer una visual desde arriba para ver cómo va quedando de momento. Vamos a hacer una visual. Bien, pues tenemos el triángulo. Tenemos el triángulo en el cual hemos conseguido meter nuestra IR4 limonada y nuestro hover. Pero vemos que hay muy poco espacio. Por lo tanto, bueno, va a ser una nave que no va a ser en plan rollo con huertos y demás y todo el rollo, ¿no? Sino que va a ser una nave operativa, ahora sí decirlo, ¿eh? No va a ser una nave base. Va a ser una nave capital de exploración, transporte, un poquito multiusos. Pero no va a tener plan rollo huerto, no es mi idea. Entonces, la nave, su posición de anclaje, su posición final, es muy importante que la, más o menos, la localicemos. Su posición final podría ser, igual me estoy yendo demasiado para adelante, quizá. Pero bueno, tampoco, porque si no es espacio desaprovechado. Podría ser ese bloque para luego, con un sensor, marcarle cuándo nos abre la puerta y cuándo nos la cierra. Entonces, si yo desde este punto me voy un poco para adelante, tengo margen, tengo bastante margen, tengo margen de un bloque por lo menos, eso es. Vale, pues entonces su posición de anclaje, para tener un bloque de margen con el que jugar luego con el sensor, que me active y me desactive la puerta. Su posición va a ser esta, su posición final, creo, creo que puede ser esta. Por lo tanto, la clavamos en ese punto y nos queda muy poco hueco por detrás para todo lo que quiero hacer. Pero bueno, nos queda poco hueco. Pero bueno, vamos a ver aquí sistemas que tenemos que empezar a ponerle en breve. Lo primero, lo primero, todo lo que tenemos que poner es todo lo que demos para ahí, más o menos, en ese orden. Lo primero que quiero instalar es, por supuesto, el escudo de tierdos y un motor de salto. Esta nave ya nos tiene que llevar a otros sistemas, o saltar dentro del propio sistema. No puede faltar ninguna de las dos cosas, es indispensable ya a las alturas que estamos. Por lo tanto, vamos a empezar planteando esos dos sistemas y viendo cómo hacer que nos entre en la nave. Que eso es otra, así que vamos a pillar el EPA por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a darle entonces al escudo polarizado. El escudo tierdos amarillo es este. El escudo polarizado tierdos. Y por otro lado, el motor de salto, el warp. Este, ¿vale? Motor de curvatura. Entonces, estos dos sistemas tienen que estar atrás. Lo que no sé exactamente es qué posición. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este escudo... A ver, este escudo me... Ocupa tres bloques. ¿Vale? Pues si no os habéis dado cuenta, ocupa tres bloques. Por lo tanto, el techo no puede ir cerrado ahí. El techo hay que sobredimensionarlo un nivel más. Para que nos cierre el propio escudo. Si no, se le podrían poner unos cristales. Pero bueno, quiero sobredimensionarlo por darle también un poquito de forma a la nave. Entonces el escudo podría ir ahí. Pero nos quedaríamos luego sin hueco. Probablemente para poner torretas laterales. Entonces, voy a probar a poner el escudo más centrado. Voy a probar, si no, luego lo moveremos. ¿Vale? Pero puede ser que el escudo vaya ahí. Puede ser en una posición. Es que claro, estos dos sistemas ocupan una burrada. Y este no tengo problema en poner este. No tengo ningún problema. Porque solo me ocupa dos bloques de alto. Entonces este lo meto más fácil. Más o menos donde quiera. Me ocupa una burrada, pero no tengo problema de techo. Entonces este ahí me iría demasiado atrás. Su posición sería esta, ¿vale? Su posición sería en casquetarlo, creo que, ahí. Lo voy a probar a poner ahí, eso es. Lo voy a probar a poner ahí. Los dos sistemas importantes, más tochos, más grandes, más difíciles de poner. Escudo y motor de salto. Entonces, ha quedado claro que tenemos que sobredimensionar el techo. Darle un nivel más. Que es donde luego irá el asiento de vuelo. La sala de control irá un bloque más arriba. Pues entonces vamos a empezar a... Yo no sé cuánta distancia dejarle. Porque luego en los laterales aquí me gustaría poner también torretas. Entonces, voy a empezar a cerrar un poco. A ver cuánto espacio necesitaría para poner yo torretas arriba. Vale, esto no lo tengo claro para nada de más. Unas torretas me ocuparían un 3x3. Si yo pongo una torreta... Vale, aquí no. Una torreta de las que... Ya sabéis que para naves capitales solo tenemos un tipo de torreta. Bueno, miento. Dos, pero de las tochas solo un tipo de torreta... Digamos que nos funcionen planetas. Que es esta, ¿vale? Torreta de proyectiles. El resto, misiles, láser de plasma, de artillería... Todas esas funcionan solo en el espacio. Entonces, en principio... Claro, estoy pensando que por abajo... Por abajo van a ir... Igual que dice en la IR-4 Titan. Por debajo van a ir las de proyectiles. Y por arriba... En principio, por arriba le pondré... Creo que le pondré inicialmente de misiles. Creo que por arriba... Entonces, las de arriba serían solo para el espacio. Y una posición buena podría ser esta, ¿vale? Aquí me entra perfecto. Aquí me entra perfecto. La torreta esta. Por lo tanto, este bloque... Podría ser bloque de subida. Este, que es en el que estoy. Sí, me da perfectamente. Me da perfectamente hacer la curva aquí. Entonces, necesito... Hemos dicho 1, 2 y 3. Y de adelante, 1, 2 y medio. 1, 2 y 3. 1, 2, 1, 2 y medio. Necesitaría un bloque más. Este me da para poner aquí. 1, 2 y 3. Creo que sería su posición. Vamos a probarlo. Esta torreta... Claro, ya me cerraría. No, aquí ya no. Creo que aquí ya no. Porque este ya me deja. No, no, no. Claro, aquí ya no puedo. ¿Qué va? Aquí estaría un limitante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Yo igual la puedo tirar un bloque más adelante. Y no queda mal. Eso es. Si yo la tiro este bloque más adelante luego... Es que no sé si me estoy explicando. Igual primero es que empiece a plantear la otra parte porque no me vais a entender. Lo que pasa es que es un poco rollo porque no sé hasta qué punto cuánto grosor me va a hacer falta. Voy a ir engrosando un poquito todo esto. Vamos a ir dándole un poquito más de grosor. Tampoco demasiado porque si no luego tengo que quitarlos. Un poquito más. Y entonces esta forma que yo quiero darle desde aquí... Pues me puede empezar... A ver, uno, dos, tres, cuatro. El quinto, por ejemplo. Si yo empiezo aquí en el quinto, le dejo cuatro bloques de margen. ¿Esto hasta dónde me abre luego? Voy a ir planteando. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Este, por ejemplo, ya ni de palo. Ni de palo. Me la como. Me la como. Por lo tanto, este planteamiento no me serviría si quiero poner aquí torretas. Pero igual luego no importa porque las torretas las puedo poner también en la parte alta. Voy a ver si sigo. Si sigo. Uno, dos. Este me iría. Uno, dos. Me iría ahí. Este me iría aquí. Tampoco. Esta me la comería. Vale, pues este planteamiento no es bueno. Este planteamiento... Abortamos. Planteamiento. Y voy a ver si puedo ir dos bloques. Un bloque más allí. Si voy un bloque más allí. Uno, uno. Este, por ejemplo, me podría... Este me podría servir. Es que voy a empezar al revés. Este me podría servir, pero aquí ya no me cerraría, ¿no? Este... No, claro, 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 claro. Aquí ya no. Aquí ya no. Tendría que cerrarlo... Tendría que cerrarlo desde... O sea, este... Que va, que va. Esta torreta no me puede ir aquí. Literalmente no me puede ir aquí. O si no... El escudo tendría que traerle un bloque más atrás, ¿eh? Que tampoco me desagrada, ¿eh? Voy a traer el escudo un bloque más atrás. Este... Epa. Este... Un bloquecito más atrás. No. Dos bloques más atrás. Me tiene que haber dos bloques más atrás para lo que quiero hacer. Sí. Habrá que sacarle un poquito de culo luego, pero bueno. Tampoco me importa que el escudo vaya ahí, ¿eh? Para nada más. Entonces, en este punto, aquí, sí que ya me permitiría cerrar como yo quiero. Vamos a ver. Si yo le pongo de este pelo aquí, este ya me cierra. Este me permite el pico. Este me permite el pico. Eso es. Creo... Creo que sí. Sí. Eso es. Aquí me cierra el techo. Eso es. Aquí ya me puede... Me puede funcionar. Aquí, sí. Eso es. Eso es. Eso es. Vale. Pues entonces la vamos a hacer a la inversa. O sea, voy a cerrar de atrás alante. Vale. Había empezado de adelante, pero no. Creo que voy a cerrar hacia atrás. O sea, de adelante, atrás, hacia adelante. Manteniendo esta forma de un nivel de sobredimensión. Así que si tenemos aquí una punta, pues ponte otra punta en este. Hay que cerrar un poco más. Uno y dos. Otra punta en este. Seguimos cerrando. Se me va a cerrar mucho, en realidad. Pero bueno, tampoco necesito que sea una sobredimensión brutal. Si lo que quiero realmente es centrarme en que lateralmente tenga torretas, que también me interesa, pues igual la forma de arriba que sea más cerrada. Lo vamos a probar. Y si no, rectificamos. Ya sabéis. Este entonces por aquí. Este entonces por aquí. Y la punta me empezaría ahí. Epa. Estas puntas entonces las quitaríamos. Aunque viéndolas así tampoco quedan mal. Eso es. Eso es. Pues. Vamos a ver. Por aquí. Entonces ahora remataríamos con esta esquina. Todos. Y cerraríamos. Ah, hostia. Si es que no lo he hecho bien. Ah, espera, espera. Voy a repetir que me tiene que enlazar aquí, ¿vale? Que no lo he hecho bien. Claro, claro. Aquí me vendría este. Este es el que me vendría aquí. Vale, vale. Voy a continuar con este. Bueno, me estoy yendo bastante para atrás. Pero también me mola, ¿eh? También me mola. Pues venga, continuamos entonces con la forma. El tercero sería este. Tercero para aquí. Luego, evidentemente, habría que poner cristaleras y todo el rollo. Pero bueno, ya lo iremos viendo poquito a poco. Este para aquí. Este para aquí. Este ya me cerraría techo. Sin ningún tipo de problema. Salvando el escudo perfectamente. Entonces, ¿dónde lo cierro? Tengo dudas. Creo que le voy a dar más distancia para atrás. Sí. Creo que le voy a dar más distancia. Este me iría aquí. Este me iría aquí. Sí. Nos vamos a ir más atrás, ¿eh? Nos vamos a ir un poquito. Voy a hacer una visual. Nos vamos a ir un poquito más para atrás. Vamos a darle otro bloque más. Vamos a darle otro bloque más de forma para poder cerrar muy bien toda la zona del escudo, ¿eh? Entonces, si le damos uno, claro. Uno no. Le tengo que dar dos. Le tengo que dar, creo que dos. Porque, claro, luego estos bloques, si no, se me quedan intermedio. Se me queda medio. Por lo tanto, uno ahí. Y otro ahí. Creo que así, ¿eh? Creo que así quedaría la película. Uno y dos. Creo que sí. Uno y dos. Vamos a probar con esto. Dame esta rotación. Y esta. Este por aquí. Este por aquí. Y con esto habríamos terminado ese nivel. Puede servirme. Vamos a hacer un cierre por arriba. Eso es. Por lo tanto, este hangar ya no iría ahí. Este hangar, evidentemente, lo habríamos ya retrasado. Ahora tendríamos un poquito más de hueco. El hangar va a ser en plan, vamos, Todo va a ser un hábitat. No os penséis que va a haber aquí diferentes zonas. Y además, esta nave no da para eso. Esta nave simplemente es para transporte y rollo minimalista. Pues entonces está así. Está así planteado. Y como esto lo quiero dividir en capítulos, Lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Vale? En el siguiente continuamos con la construcción. De hecho, yo voy a seguir, Yo voy a seguir literalmente grabando seguido. Pero os lo dividiré. ¿Vale? Y por no andaros luego haciendo cortes raros. Lo dejamos aquí. Y continuamos la construcción de nuestra nave triangular en el siguiente. Así que nada, gente. Espero que os esté gustando de esta forma. Le vamos a dar muchísima más caña. Hay que empezar a meter todos los sistemas, etc. Y nada, gente. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.